Hace diecinueve años que trabajo para un amor Hace diecinueve años que me da la comida Todavía no he visto su rostro Todavía no he visto su rostro No he visto al amo en diecinueve años Pero todos los días yo me miro a mí mismo Y ya voy sabiendo poco a poco Como es el rostro de mi amor Va a hacer diecinueve años Que salgo de mi casa y hace frío Y luego entro en la suya Y me pone una luz amarilla Encima de la cabeza Y todo el día escribo dieciséis Y mil y dos y ya no puedo más Y todo el día escribo dieciséis Y mil y dos y ya no puedo más Y luego salgo al aire Y esta noche Y vuelvo a casa y no No puedo vivir Y no puedo vivir No puedo vivir No puedo vivir No puedo vivir Cuando vea a mi amor Cuando vea a mi amor Le preguntaré Lo que son mil Mil y dieciséis Y por qué Y por qué Y por qué Porque me pone una luz Encima de la cabeza Cuando esté un día Delante de mi amor Veré su rostro Miraré su rostro Hasta borrarlo 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 Basta borrarlo De él Y de mí mismo Basta borrarlo De él Y de mí mismo Basta borrarlo De él Y de mí mismo Y hasta borrarlo De él Y y de mí mismo Este borálo, 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 borálo de he Esta morada, 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 morada de él Levinismo, levinismo Morada, morada, morada Morada Levinismo 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 Levinismo